Aunque muchos no pensaron que la película Oppenheimer llegaría tan lejos, este fin de semana fue la gran protagonista de los Critic's Choice Awards, celebrada en Estados Unidos. El film dirigido por Christopher Nolan se alzó con ocho premios en las distintas categorías, lo que lo convirtió en el máximo ganador de la noche, acrecentando más las expectativas para la próxima entrega de los Oscars de este año. Entre sus principales galardones destaca el premio a Mejor Película, ya que se impuso a grandes éxitos del 2023 como Barbie, con quien se vivió el fenómeno Barberheimer, gracias a su estreno en simultáneo en julio del año pasado. Este meme y esta situación me deja una sensación muy agradable de cómo deberíamos vivir el cine y de cómo se deberían vivir los estrenos por parte de la gente. La película narra la creación de la primera bomba atómica, siendo esto una historia muy atractiva, ya que también contó con un gran elenco, como Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, entre otros. Cabe destacar que la cinta cuenta con la dirección del reconocido Christopher Nolan, el distinguido cineasta que levantó el premio a Mejor Director. De esta manera, Oppenheimer cerró con broche de oro su participación en la noche de los Greatest Choice Awards, y así queda a la espera de repetir los resultados en la entrega de los premios de la Academia Los Oscars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!